Dicen que todas las mañanas bajo un cielo de arrebocas Una preciosa gitana recibe un beso de la del sol Cuentan que la gitanía despierta a la madrugada Y que con gran emberezo espera el beso que le va a dar El sol está enamorado de una preciosa gitana Y deja sobre Sevilla su primer rayo en Alboraz El Alboraz La gitanía suspira Bajo su cielo en pañón Y se pasa tuito el día Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame 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 El sabor de lo prohibido. 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 El sabor de lo prohibido.